Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua digna, soberana, independiente. Esta Nicaragua que todos los días, todos los días se fortalece porque nos fortalecemos en fe, en valores de familia, en vida buena, en trabajo, seguridad y paz. Esta Nicaragua que cree y crea los nuevos tiempos que son tiempos para la victoria del pueblo de Dios porque el pueblo nicaragüense es pueblo de Dios y vamos hacia el 42-19 con la fuerza magnífica de un pueblo que vence en camino de paz, de dignidad y de victoria, en camino nuestro, de soberanía. Y hoy estamos compartiendo con el hermano pueblo venezolano los 200 años de la batalla histórica de Carabuz. Y nos sentimos hermanados en el espíritu de independencia, soberanía y dignidad nacional de los pueblos que somos libres. Pueblos que hemos dejado atrás esos tiempos de colonias insufribles, esos tiempos de genocidios coloniales, esos tiempos que no volveremos a ver en el mundo, porque en esta América Latina nuestra, esta América Latina nuestra, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, no somos colonia de nadie, somos pueblos benditos y libres y nos fortalece la unidad en el alba. Dentro de un momento precisamente vamos a estar participando, nuestro comandante Daniel como nuestro presidente en la reunión de presidentes y altas autoridades de los pueblos de los países del alba, unidos virtualmente con nuestros hermanos, nuestro hermano presidente, compañero Nicolás, con los hermanos venezolanos, con la familia venezolana, en el espíritu invicto, de dignidad y de victoria. Y en esta nuestra, Nicaragua bendita, vamos, decíamos, hacia el 42-19. Ciertos, seguros, que aquí los triunfos son del pueblo, y la dignidad y la soberanía son del pueblo, y las decisiones soberanas las toma el pueblo. A través, se expresan además, se ratifican, se confirman en la voz de nuestro presidente, como ayer, como anoche, cuando se confirmó y ratificó ese compromiso, porque es un compromiso de dignidad nacional que tiene el pueblo nicaragüense, que toma sus decisiones de manera soberana, decorosa, honrosa y orgullosa, porque vencimos, vencemos y somos libres y jamás volveremos a ser esclavos con la fuerza que nos da Dios nuestro Señor todos los días para continuar caminando la paz y los triunfos cotidianos del trabajo, de la laboriosidad, de la integridad, de la honradez de nuestro pueblo, que sabe de lucha y sabe de honor. Y aquí vamos, hoy es Día de San Juan, y en tantas partes se celebra a San Juan Bautista, precursor a San Juan Bautista, que en tantas expresiones culturales de nuestra identidad, esa que no pudieron arrebatarnos los imperios coloniales, incluso esos imperios coloniales que todavía creen ser imperios, y no se dan cuenta, no se percatan, creo que por vanidad, de que están a la cola, y en la cola, pero siempre actuando como imperios, imperios, aunque realmente hacen el ridículo, y sus propios pueblos les reclaman. ¿Cómo se atreven? Decimos nosotros que tenemos ese ojo que Dios nos ha dado para ver siempre más allá, y para identificar a quienes hacen un ridículo histórico, y a quienes pretenden todavía hablar, como si vinieran en las carabelas, y como que aquí estuviéramos recibiéndole con honores. No, estos pueblos nuestros, pueblos buenos, pueblos trabajadores, pueblos libres, no somos colonia de nadie, somos fuertes, somos dignos, somos luchadores, y vamos hacia adelante, con fuerza de futuro, trabajando duro. Hoy vamos a estar inaugurando la consulta externa oncológica del Hospital Solidaridad, una inversión de más de 52 millones de Córdoba, que atenderá a 1.600 trabajadores asegurados, su beneficiario, y jubilados. Así es como vamos adelante. Con fuerza y fe de porvenir. También hoy recibimos, agradecidos, un desembolso de casi 3 millones de dólares para ejecución del proyecto Adquisición de Insumos Médicos para Abastecimiento de las Unidades de Salud. Una nueva cooperación solidaria del pueblo y gobierno de Taiwán, que nuestro pueblo, las familias, las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas que acuden por miles con confianza a las unidades de salud, agradecemos profundamente, vivamente. También hoy se lanza en Masaya la segunda campaña de vacunación, esto lo anunciamos ayer contra influencias, casi 650.000 dosis de vacunas para proteger a los niños entre 6 y 24 meses y a la población de 6 añitos hasta 49 años de edad. Aquí la salud, la búsqueda de salud, el afán de cumplimiento, ese esmero en asegurar los derechos de todos, va adelante. Derechos para todos. Y vamos cumpliéndole a nuestro pueblo con la satisfacción de ver la confianza, la sonrisa y la fuerza de futuro con la que avanza nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana, libre, siempre maya. Tenemos también compañeros, compañeras, al Ministerio de Salud, el simposio, diplomados, cursos para el mismo objetivo, promover más y más salud y hábitos saludables y asegurar que estamos y estemos cumpliendo en todo lo que hagamos, porque recordemos que estos son días de mucha conmemoración de nuestro patrimonio heroico, tanto nicaragüense que ha sabido de lucha, de honor y de defensa de nuestra dignidad nacional, que nos ha dejado el deber, el deber, la responsabilidad de vivir con el orgullo de ser libres y de proclamarlo y de decirlo, aquí, aquí la soberanía, nuestra soberanía, no se discute, se defiende con todas estas obras de paz y bien, se defiende promoviendo salud, educación, arte, identidad, cultura, tradición, producción en el campo, producción en la ciudad, así defendemos nuestra soberanía nacional y por eso decimos, somos un pueblo luchador, somos un pueblo que vence, somos un pueblo que sabe, que sabe trabajar, que sabe defender esa soberanía y esa dignidad nacional que tanto nos ha costado y que constituye esencia, esencia viva de identidad, de patrimonio, de legado y de cultura de la vida cotidiana. Y también en educación, compañeros, compañeras, estamos inaugurando proyectos, así defendemos nuestra soberanía, escuela en San Francisco Libre, escuela en Prinzapolca, centro escolar, Concepción de María, nuestra Madre María, consagrado a nuestra Madre María, esto en San Francisco Libre, y Waring, Francis, Heldo, comunidad, Laguna, Cucalaya, Prinzapolca, Costa Caribe Norte. Así luchamos, así vencemos, y así luchamos y vencemos contra los enemigos de la humanidad que están, desgraciadamente, en tantas partes. Tenemos también coros escolares, rindiendo homenaje a los maestros y maestras, y escuelas de educación especial, celebrando el Día Internacional de las personas que no tienen audición, o que hay límites en la audición, o con problemas de visión, personas sordos, ciegas. Y hoy se conmemora en el Centro Escolar República de Venezuela el bicentenario heroico, histórico, bicentenario, como dice el presidente Nicolás, amanecer glorioso de bicentenario, de la gran victoria antiimperialista, del padre Bolívar, del negro primero, y del ejército patriota, el 24 de junio de 1821. La gran fiesta de nuestra Venezuela, independiente y soberana. Y hablando de todos los procesos de independencia de los imperios y colonialistas, imperialistas y colonialistas, el año, el año que termina en 21, 1821, 1921, 2021, son años de victorias, del espíritu, de la decisión, de la determinación de ser independiente de los pueblos nuestro americanos. Así que, adelante, en las escuelas también, celebrando ese espíritu nuestro, que es independiente, somos soberanos. Y compañeros, compañeras, también en INATEC se celebran y reconocen a los docentes de educación técnica, preparándonos, entregando ya, empezando a entregar el bono especial, por el día del educador, del docente. Tenemos el programa de capacitación especializada en agroindustria, lanzándose también desde el Ministerio de Economía Familiar, esa economía creativa, comunitaria, asociativa, con la que caminamos rumbos de victorias. y, a ver, tenemos también aquí bibliotecas viajeras, desde el Ministerio, Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación, que llevan alegría y conocimiento a todos los municipios de nuestra Nicaragua bendita, y siempre libre y soberana. Nuestra Nicaragua de decisiones propias, nuestra Nicaragua, que reivindique el amor, el amor como rumbo de futuro. Y tenemos también, compañeros, compañeras, en el barrio Villa Venezuela, la entrega de una casita segura, bonita, el día de ayer, a la familia de doña Sonia Esperanza Mayorga Rojas. El día de San Juan se celebra el 482 aniversario de haber nombrado, de haber bautizado con el nombre de San Juan Bautista nuestro majestuoso Río San Juan. Nos escribe el compañero alcalde mayor del departamento de Río San Juan, Johnny Gutiérrez, quien nos cuenta de las actividades que se están realizando y un concierto en el Teatro Municipal Carlos Adirre Marín con el cuerpo de música de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua. Tenemos presentaciones del Plan Nacional de Producción, así es como vamos adelante, así es como creamos futuro, así es como luchamos para vencer, así es como defendemos nuestra soberanía, trabajando y prosperando. Producción, consumo y comercio 2021, 21 años de victoria, de infinita victoria, en el viejo, en la Trinidad, en Cárdenas y en Bonanza, el día de hoy, catación de los mejores cafés en Boaco, el día de hoy, también, bonos tecnológicos para siembra en primera, 178 mil se han entregado ya, este fin de semana se distribuyen bonos de cerdas en tres departamentos, mañana lo vamos a mencionar, pero cada uno de estos programas representa el derecho de las familias productoras de nuestro país, de la familia, de pequeños productores, familias, donde también la jefa es una mujer, el derecho a trabajar y prosperar. Todo lo que hacemos, lo hacemos para seguir luchando con valentía, con integridad, con honorabilidad contra la pobreza que nos han impuesto los imperialistas y los colonialistas de la tierra, luchamos contra la pobreza, luchamos contra el vicio, el mal, el egoísmo, la codicia, enemigos de la humanidad y completamente reñidos con los valores humanos, tenemos bonos de frijol 62.000, arroz 25.000, maíz 15.000, café 30.500, pasto 14.000, fruta 10.000, abonos orgánicos 12.000, raíces y tubérculos 7.800, ahorita estamos entregando bonos de yuca, de quisque, de malanga en distintos municipios y hortaliza 8.000 bonos, mañana se inaugura la comisaría de la mujer, hoy, hoy jueves, perdón, allá en San Fernando, Nueva Segovia, y mañana la sala de hemodiálisis del hospital de nuestra Policía Nacional, ejercicio segundo de preparación de protección para protección de la vida en situaciones de multiamenaza se desarrolló con éxito el día de hoy, esta mañana, 1.612.098 protagonistas de todo el país pusieron en práctica las medidas de cuido y protección ante el COVID-19 también como parte de las amenazas a la vida y todo lo que representa riesgos, vulnerabilidad, clima, sismo, huracanes, parte del clima, parte de la locura climática que nos impusieron, que nos impusieron aquellos que se creen y se llaman primer mundo y a nosotros nos tratan como si fuéramos todavía esclavos, la esclavitud se abolió, fueron gringos los que vinieron a querer volver a establecer la esclavitud en Nicaragua, quiso y además lo proclamó William Walker, cómo olvidar, cómo olvidar la historia tenemos memoria y tenemos certeza de victoria en nuestra Nicaragua, 300 títulos de propiedad entregándose hoy en Chinotega, Matagalpa, Río Blanco, Camuapa, Huaco, Villanueva, Chinandega, San Francisco del Norte, Chinandega, Granada, Nandaime, San Miguelito y el Castillo en nuestro río San Juan y 2.000 títulos esta semana a productores de Matagalpa, Chinotega, Huaco y Estelí, 250 y el resto son títulos rurales para entregar casa a casa a protagonistas de Chinotega, Huaco, Estelí, Madrid, Managua, León y Riva. También 860 títulos urbanos para entregar casa a casa en Chinotega, Huaco, Estelí, Madrid, Managua, León, Riva y el Caribe Sur avanzando en seguridad y esto es seguridad jurídica para bienestar de la familia y todo, todo lo que hacemos, lo hacemos con alegría infinita, don de Dios y lo hacemos con amor y esperanza que son victoriosas, certezas, certezas que brotan del alma, del alma buena de este pueblo que nos llena de orgullo a todos, somos parte de un pueblo orgulloso, digno, soberano y siempre, siempre lleno de fe. Tenemos al Ministerio de la Economía Familiar con familias productoras capitalizándolas en Nueva Segovia, Chinandería y Madrid para, con sistemas de riego, herramientas para construir granjas de aves y cerdos, es decir, ahí son dos millones y en las minas y en la isla de Ometepe 50 familias inauguran microtúneles con capacidad de producción de 30.000 plantas de hortalizas de pipián, ayote, tomate, apio, cebolla, lechuga para garantizar seguridad alimentaria. También tenemos entrega de créditos a 3.000 protagonistas esta semana en todos los departamentos del país día a día, 500, de 500 en 500 entre el lunes que 29, a ver, 29, el lunes 28, aquí está equivocado, y el viernes, el viernes que es 2 de junio, 2 de julio, mes de victorias. Vamos a inaugurar el mes de julio presentando el plan victorioso porque un plan lleno de amor, de fe, de confianza en Dios, de lucha contra la pobreza y de creación de desarrollo humano para las familias en todo el país. Programa Usura Cero avanzando, 3.000 protagonistas esta semana, nueva reserva silvestre Finkelcoroso en la comunidad Cusulí en Guaslala y también tenemos comunidad El Salto del municipio de San Rafael, esto lo mencionamos el día de ayer, ahí se lanzó la estrategia de la Cruzada Nacional de Reforestación, viveros forestales inaugurándose hoy, jueves 24 de junio en Teustepes y en San Rafael del Sur, también en Blufill y mañana, Día Nacional del Árbol, 30 aniversario del Arboreto Nacional, gran celebración. Tenemos un programa completo, El FIS entrega sitios para ejecutar obras de agua y saneamiento en Mirazul del Llano y Campos Azules de Mazatepe, donde más de 300 familias protagonizan una inversión de 25 millones de Córdoba. Contrato que se suscribe para alcantarillado sanitario en León, 18 meses de trabajo, 3.500 empleos generados, nos informa el compañero Erwin Barreda, para restituir garantizar por primera vez. Esos son los derechos. Así, así expresamos nuestro compromiso, nuestra voluntad de cumplirle a nuestro pueblo como cumplimos a Dios. 49.000 familias, 260.000 hermanos y hermanas de la ciudad de León, dentro de 18 meses, Dios mediante, Dios mediante, creando victorias, victorias de la paz y el bien, tendrán, verán finalizado este proyecto, tendrán saneamiento, más y mejor, más y mejor salud, vida saludable, allá en la primera capital de la revolución, León, Santiago de los Caballeros. Y tenemos hoy jueves también en Matiguá, Matagalpa, Cerro Colorado, número uno, 200 habitantes, estrenando Energía Eléctrica para la vida buena, para el estudio, para el trabajo, para la prosperidad, para la alegría. Cuatro millones de inversión de nuestro programa nacional, Alegría. Alegría, don de Dios. Y vivimos con alegría porque tenemos confianza en Dios. Vivimos con alegría porque sabemos luchar y luchar para vencer. Vivimos con alegría reconociendo al pueblo nuestro, todos nosotros como pueblo generador de triunfo. Este año 20-21 ratificamos todos juntos nuestra independencia. Espíritu de soberanía, espíritu de lucha, espíritu de triunfo, honroso espíritu nicaragüense. Tenemos aquí los lugares donde vamos a estar mañana vacunando. Segunda dosis contra el COVID-19 en Managua, Distrito 1, Centro Familiar y Comunitario, Villa Carlos Fonseca, Villa El Carmen, Centro de Salud, Villa Carlos, Dipilto, Nueva Segovia, Ocotal, Nueva Segovia, Casa Materna, todos estos son por la mañana a las 8, a las 10, a las 11 en Ocotal, Camuapa, Hospital Primario San Francisco de Asís, 9 de la mañana, San Lorenzo, Huaco, Hospital Amel Campos, Poeta y Héroe, 10 de la mañana y mañana viernes daremos a conocer dónde seguimos el sábado 26 de junio, porque vamos adelante, porque estamos adelante, porque somos capaces de ver el futuro que estamos creando, de tener el ojo del corazón puesto en el siempre y en el más allá, ese siempre y ese más allá profundamente espiritual, profundamente amoroso, una cultura de paz, de bien, de concordia, de reconocimiento de los derechos de todo, y una cultura de justicia, porque la justicia, la justicia llega, puede ser que tarde, pero llega, y es necesaria, es necesario aplicar justicia y sobre todo cuando un pueblo entero ha sido agraviado, ofendido, destruido, secuestrado, asesinado, pero claro, los ojos colonialistas o imperialistas no reconocen las heridas de un pueblo, no reconocen los sufrimientos de un pueblo, por supuesto que no, ellos ven por sus siervos, sus lacayos, sus serviles, que son los únicos que reconocen como seres humanos, los demás ni contamos ni somos, pero nosotros sabemos que contamos en grande, que somos en grande y que vamos adelante con fuerza de porvenir. Adelante compañeros, aquí estamos y allá vamos, siempre más allá con amor, con esperanza si con amor, patrio, no vendemos la patria, no vendemos la patria, la amamos, la defendemos con trabajo, con todos estos programas que nos llevan hacia el futuro de bienestar, hacia el futuro próspero, hacia el progreso que es derecho de las familias nicaragüenses. adelante entonces, vamos adelante.